Pero no te lo quees En 3, 2, 1, diembo No manito, me gusta estar en estado vegetal Porque me gusta la hierba, estar con mis compas Y meterle bien normal y pateando a tus compas Última ¿A tus compas les gusta estar contigo? Sí, porque la pasamos bien Somos amigos, somos hermanos Todos están testigos Los tuyos se traicionan por un par de colectivos 10, 1, silencio No lo sé, pero dime por qué Esa huevada me tira Yo estaba fluyendo para que tú le caigas bien Tú no lo haces igual Ahí se ve el nivel Bueno, es verdad que te gusta el flaquito No lo sé, a ti te gusta el langostito Por donde entran Y te meten un ratito Donde lo disfrutas y es que sientes los dos huevitos ¿Por qué tú te alegritas? Mano, depílate Pero te pasaste, depílate Agafirme mi hermano Tú inscríbete, si quieres pasar Entonces pasa el nivel del índice ¿Es verdad que a tu fraca le gusta novita Y por eso se llama Doraemon? ¿Pero qué me dices? A la firme no te caigo Luego tratas de meter terminaciones difíciles Pero con esta huevada te pasas Y terminas en crisis Última ¿Cómo te llamas? A la firme me llamo Chandel Pero me dices de él Pero no soy de la marca de él Yo soy de él, pero no de él Sino de él, de él que tiene nivel ¡Tiempo! Tres, dos, uno Réplica Sale del Z Silencio, niño Marco Tres, dos, uno Yau, yau Hoy se perfora y no vengo yo con Septu Mi hermano Este para mí es otro debut Ey, yo, tú quieres venir con seguridad o segurata Pero tus patas no vienen con ProSegur Ey No vienen con ProSegur Pero tengo pegamento Yo le puse Super Blue Es que bien seguro pa' toda la multitud Ni cagando me vas a ganar Ey, ni tú Ni tú ¿Qué me dice este animal? Si nos comparamos Yo soy más grosso a la hora de rapear Porque a la firme me querías a mi cuidar Y soy la roca Yo cuido a mi seguridad Yo cuido a tu seguridad Te está cuidando él Porque él es tu papá Mira cómo te grita Mano, pero no es futuro Piensas que te va a futuro No con eso, ¿estás seguro? Que me dice este huevón de estar seguro Si para mí eres futuro A la firme no te veo ni futuro No es ser futuro Tú, es solo ser gurú Ya, ya, ya trabaste mano Pero que he tallado Por eso manito a mi Luca Papi no has ganado Empírate manito Porque estamos de lado La apuesta está ganado Tenemos bajadas aseguradas Tienes bajadas aseguradas Pero bajada tu pepa acá Porque la dejo pisada Bajo tu moral Bajo toda tu reciclada Y pierdes la seguridad Que hace rato coronaba Última Mano, que eso no es verdad Este rap no gana manito Con facilidad Ya te ganaste la verdad Eso es por tu confianza Pero tengo seguridad Tienes Tres Uno Vas a matar Un aplauso Te ganaste la verdad Gracias.